El Demolo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura De Héctor aprendí la sabrosura Nunca he visto una joya tan pura Ya estamos terminando mayo, a punto de empezar junio Y me falta un bikini para este año Por eso hoy estoy aquí en Santa Pola, en Urban Sport Voy a ver qué me encuentro, vamos Bueno pues ya estamos dentro de Urban Sport Aquí en Santa Pola Y estoy con uno de sus empleados Con Raúl Torres Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas, muy bien, buenos días Bueno, tenemos dos tiendas en Elche conocidas por todos Una por ahí por el corazón de Jesús Otra por ahí en frente del Squash Club Y una tienda en Santa Pola Que nos viene bien para todos en verano Y para todos también los ciudadanos vecinos de Santa Pola Durante todo el año Correcto, eso es Estamos ahora en playa, como decimos Es Urban Sport, Santa Pola en playa Y aquí pues ofrecemos un poco de todo más casual Sport, más de playa también Con bikinis y demás que ya iremos viendo Sobre la marcha y tal Y la verdad que un poco multideporte Ya viene el calorcito Estamos en plena primavera, por no decir verano Porque ya tenemos algunos días Que es casi verano completamente Y lo que dices, ya podemos venir aquí Que nos pilla muy bien de paso Para elegir el bikini para nosotras El bañador y para toda la familia, ¿no? Sí, sí Tenemos tanto para caballeros Para mujeres y niños, niñas Tanto bikinis como bañadores Chanclas Para prepararse para el verano Aquí el verano viene pronto Bueno, y tenéis una de las firmas Firmas de las más punteras de todo el mercado, ¿no, Raúl? Sí, a ver Trabajamos con Adidas Nike Que son unas punteras Y también trabajamos con otras marcas Que están bien conocidas Y algunas exclusivas Como Caótico Que es de Barcelona Y únicamente tienen sede en Barcelona Y Madrid O sea, que son marcas Que se están trayendo Y están viniendo muy bien Si buscamos algo diferente Y exclusividad Podemos venir aquí a Urban Que con esa firma, ¿no? Vamos completamente exclusivos Sí, tanto para, ya te digo Hombre, mujer, niño Para todas las familias Se pueden vestir La moda casual De sport Hace unos años Como que se ha revolucionado Un poquito Porque antes íbamos Solo a una tienda de deportes Pues a comprarnos El chándal Para hacer la actividad De deporte Adecuada O para natación Ahora realmente Es que podemos vestirnos De lunes a viernes Para ir a la oficina también Con moda casual De aquí, ¿no? Sí, una casual Ropa más informal Pero no sin ir arreglado Vestido Con complementos Y calzado También de acorde Con la ropa deportiva Pero bien vestido, sí Eso es, dices El calzado de deporte También Claro, claro Pero es que podemos ir Ahora que se lleva Hasta también ir con un traje Y unas zapatillas adecuadas Y zapatillas deportivas Claro que son más vestidas Y están, ya te digo Pegan muy bien Porque está ahora de moda Ya casa, casa con el traje De salir al trabajo, sí Bueno, ¿qué te parece Si nos enseñas un poquito Lo que tenemos por aquí Por la tienda? Claro, perfecto ¿Vamos con esa moda de baño De este año 2019? Sí, claro Aquí tenemos pues Tanto bikinis Como bañadores De una marca Que es Banana Moon Que es la que más fuerte tenemos La que más pega Con mucha variedad de colores También en lisos Estampados Todo muy florado Y luego también pues Tema de bañadores En la misma línea Vienen muchos en pareja Con el bañador El bikini Y viene todo pues muy Muy colorido Muy estampado Muy veraniego He cogido este por ejemplo Raúl Porque antes veníamos Solo a comprarnos un bañador Si íbamos a hacer natación Ahora la verdad es que está de moda también Pues llevarnos el bañador Y para ir a hacer El típico postureo a la playa Correcto No es el típico bañador de piscina Que se marcaba ahí Son más bonitos Con más estilo Para poder ir a la playa Con ellos bien bonitos Bueno Vemos estampados florales Lisos como lo has dicho Los lunares Todo mezclado Y en caballero Que se lleva la moda de baño De caballero 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 son más bañadores De de Ahora viene mucho Antes era el bañador más liso Colores más Más clásicos Y ahora sí que se están atreviendo Pues con marcas como Quicksilver Bilabón Colores más estampados Más vivos Y Y luego tienes Varios 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 tamaños O sea Más largo Más cortito A la gente le gusta también ir Con el pantalón más cortito Para tomar más el sol ¿No? Claro Sí Para apurar un poquito más Y les pegue más Sí, sí, sí Y ya que se han estado trabajando Durante todo el año En esos músculos Porque también que se vean Que luzcan Que luzcan las piernas Que sí, sí, claro Entonces a los chicos También les gusta arriesgarse Llevar colores llamativos Como estos que vemos Amarillo Fluorescente Flores ¿No? Correcto, correcto Van más llamativos Estos ya digamos Que serían los más cortitos Para Para apurar más El bronceado Y luego Pues más clásicos Estilos más clásicos También También Para el abuelo Por ejemplo Para mi abuelo Ese también está bien Perfecto Eso es Para toda la familia Sí, sí Aquí puede vestir todo el mundo Sí Van todos muy bien Bueno Y estoy viendo Porque estamos viendo ahora La moda de baño Pero estoy viendo a ir enfrente También eso Moda pues para todos los días Sí, claro También tenemos vestidos Vestidos largos De la misma marca De Banana Moon Tenemos otras marcas Roxy Que también Tienen el mismo El mismo estilo De vestidos Igual que nos vale para una noche En la playa Tomando un cóctel Como para ir a la playa Con el bikini Correcto Se puede poner tanto de noche Para pasear y tomar algo Como de día Para bajarte a la playa Dar una vuelta O sea Todo Todo muy bien Muy bien pensado Vamos Entramos a Urban Sport Y está claro Que salimos con la moda De sport De deporte Y de todos los días Vamos a seguir viendo por aquí El calzado que tenemos Vemos Empezamos con el calzado infantil También El calzado infantil Correcto Que ya tenemos pues Va entrando Sobre todo Pues las Las marcas punteras Que son Adidas Nike Reebok Y tenemos marcas también Como Como New Balance Bands Que son ya Un estilo pues más para Niños que les gusta el skate Más urban Más Eso Y aquí podemos ir O sea Padres o niños Más mayores Y niños más pequeños Con el mismo modelo ¿No? Correcto Aquí Tenemos toda la gama Desde el Más pequeñito de la familia Hasta Hasta digamos ya Casi meterte Con el padre o la madre Son tallas Ya te digo Modelos tanto Como para Niño Niña Y mujer Números Y colores Colores varios también Aquí estamos viendo Zapatillas también Claro Aquí ya nos metemos Ya han calzado más de mujer Que es lo mismo Hay muchos modelos que son Los modelos clásicos Que no pasan de moda Los clásicos Esos siempre Siempre están ahí Siempre son No pueden faltar Bueno y ahora que estamos también En una revolución En la que todo el mundo Quiere encontrarse bien Cuidarse en cuanto a alimentación Y sobre todo en deporte ¿Cuáles son los principales Deportes que acogéis aquí en Urban Sport? Aquí sobre todo A ver El principal es el running Porque es digamos El deporte estrella De Urban Y también También trabajamos Pues a ver El tema de la natación También se trabaja mucho Con marcas como Spido Socks Que son a lo mejor Menos conocidas Y Lo que más Donde más enfocas Estás en el running Sobre todo running Es calzado running Lo que tenemos Ropa Ropa de running Tanto para caballero Como para Para mujer Y natación Playa O sea Correr y playa Es lo que más Se asocia aquí Oye Correr en playa Pues no está nada más Correr en playa Se lleva también mucho Sí, sí, sí Mira que yo no soy mucho de correr Pero a mí lo que me encanta Es la moda running Es llevar la mallita A juego de lo de arriba Y bueno Si está dándome el aire de la playa Pues mejor imposible Mucho mejor Eso es Nosotros tenemos aquí también Ya te digo Varias Como siempre Las marcas principales De Nike Y nos metemos también En New Balance Y tenemos pues tanto Como mallas larguitas Mallas cortas Pantalones Camisetas de tirantes Cortavientos Por si alguna noche refresca Que a veces suele Para los que corren de noche Suele pasar Y lo mismo Caballeros Caballeros igual Tenemos también ropa Para vestir Tanto de largo De corto Para salir por aquí Por Santa Paula Que hay mucho Donde correr Donde ir a correr Como dicen Mucho relente También por la noche Sí, sí, sí Hay el relentín Bueno Estamos viendo aquí también Las chanclas Vamos Un calzado Un modelo Que no nos puede faltar En el verano Y además Es importante tener Más de uno También Porque es algo Que utilizamos a menudo Y dependiendo Del terreno Para que lo queremos Pues es importante Tener uno Más planito Para la playa Y otro a lo mejor Más cómodo Por ejemplo Correcto Todas estas Que tenemos aquí Son una marca También exclusiva Que es Boa Onda Que es calzado brasileño Y aquí Pues desde Las chanclas De playa típicas Encontramos luego Con el mismo material De tacón Para la noche Igual de cómodas La gente se sorprende mucho Es muy cómoda ¿Son chanclas esto Raúl? Son chanclas Con tacón Pero Digamos El mismo material Pero igual de cómodas Que si yo Ahora es una chancla O sea Para las que no quieren renunciar A ir al glamour ¿No? El glamour total En la playa O pegarse su paseo Por las playas de Santa Pola Total Incluso con brillo Ya para más Para más Y luego pues Suelen tener también Calzado más Más estiloso Más de Ibiza Con modelos más estampados Un fuego más gordo Ya para la comodidad De cada Cliente Es importante Nunca renunciar A esa comodidad Ese confort Buscar para cada cliente Su confort Y su complemento Bueno y algo que no puede faltar En verano Sobre todo en la playa Son las pelotas Para el disfrute ¿No? De la familia Un balón de fútbol En una playa No puede faltar Y aquí pues siempre Siempre tenemos algún balón Algunos de rugby también Por los que no quieren Pegarle la patada al balón Y van con la mano Pero sí Una variedad de balones Y que no puede faltar Y que no puede faltar En la playa Claro Bueno Raúl Todo el verano Urban Sport Todo el verano Y durante todo el año Pero para la gente Que también que veranea Aquí en Santa Pola De Elche De alrededores De Crepellente Aquí estáis Bueno en una ubicación Inmejorable Junto enfrente Tenéis la playa Y en el mismo centro Santa Pola Justo justo A pie de playa A cinco minutos del centro Es accesible totalmente Toda la gente Puede acercarse Sin problemas Y encuentran aquí Pues durante todo el año Sobre todo en verano Para los que vienen de fuera Una gran variedad De productos Y artículos Para la playa Para pasear Y para vestir De verano sobre todo Pues ya lo sabéis Si os hace falta Seguramente en estas fechas Todo para empezar el verano El bikini La ropa de baño La ropa de lunes a viernes Para ir cómodos Pero siempre bien guapos Aquí en Urban Sport Santa Pola En la calle Avenida González Vicenz Número 10 Muy bien Muchas gracias Raúl A vosotros Hola soy Raúl Torres De Urban Sport Santa Pola Y quería mandar un saludo A todos nuestros clientes Tanto del pueblo Como todos los que Todos los años Siguen viniendo a vernos Estáis invitados A volver Tenemos las puertas abiertas Para todos vosotros Y sabéis donde nos encontráis En la playa Para contentaros A todos vosotros Un saludo Y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!